Así como los mejores equipos de básquetbol en Estados Unidos tienen a su mascota, el equipo de los capitanes Ciudad de México de la NBA G League también cuenta con una mascota espectacular. Se trata de Juan Jolote, una Jolote que es endémico de la Ciudad de México y que ha logrado conquistar el corazón de los seguidores de capitanes. Juan Jolote es un personaje muy querido por la afición del básquetbol, es un ajolote como su nombre lo dice y bueno este personaje es ideado pues para toda la familia, para chicos y grandes, es un personaje que viene del animalito que hay en Xochimilco. Después de alistarse, Juan Jolote sale con toda la actitud para apoyar a capitanes y dar el mejor entretenimiento a los aficionados. Con los colores azul y amarillo, orgullosamente porta el número cero de los capitanes, es bien parecido, bailarín y le encanta coquetear al presumir su musculoso abdomen. Es un personaje que queremos que no imite a otro, que queremos que sea único, que queremos que tenga su estilo y bueno en eso estamos trabajando, estamos trabajando mucho y parece ser que pues el aficionado se va contento con el trabajo que hace. Cada que algún equipo pide tiempo fuera o al terminar un cuarto de juego, Juan Jolote aparece para dar algún obsequio a la afición o interactuar con la tribuna. La misión es que todos los aficionados se vayan con un buen sabor de boca, que se vayan contentos con el espectáculo que dé el personaje, que sea muy querido y sobre todo que la afición esté pues a gusto con él y pues que le aplaudan mucho. Además, hay quien no se pierda la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo. Agradecer a la afición y decirles que pues hay Juan Jolote para mucho, que vengan a vernos a nuestra nueva casa y que pues estamos listos para sacar más retos, cumplir más retos y sobre todo sueños, ¿no? Porque también para mí esto es un sueño, poder participar en una liga como es GILIC. Las imágenes son de Manuel Hernández, yo soy Iraíz Morquecho y estás en Capital Porcuán.